Talento Bolivia Un Shirley y Laura prometen una excelente rutina y escandaloso baile del tubo Ambas participantes estuvieron practicando arduamente esta disciplina en compañía de Shakira No, no, no va a poder, no va a sacarlo nunca Es lo que te digo, lo que pasa es que ella quiere estar ahí como si fuera que su cama es arriba y ustedes son ahí Y sabes que es No tienes que apretar con esta, apretar así con ese Ya vamos a hacer una cosa Eso nomás te pido Unir, unir, este, este, unir, este, este, eso, eso, deja ahí, unir Tienes que tener fuerza por lo menos Ya, ahí agárralo En medio de este ensayo nuevamente vimos llorar a Shirley Esta vez según ella no es por la impotencia y mucho menos por molestia hacia Talento Bolivia Es que nunca más pensé que iba a salir arriba Y gracias a Shakira aprendí un poco, me siento un poco alegre Pero gracias Shakira Gracias Cuando justamente Shirley estaba en plena entrevista, escuchamos algunos comentarios de Laura que molestaron en gran manera a esta participante Al escuchar estas acusaciones, lamentablemente Shirley casi se sale de sus cabales Ella amenazó a Laura con querer golpearla ¿Querés pelear? Daba una pregunta, ¿querés pelear? Yo no quiero pelear con vos Pero entonces, ¿por qué me decís eso? ¿O querés pelear conmigo? ¿O querés pelear conmigo? No, no te tengo miedo Vos sabes que no te tengo miedo La misma Shakira y algunos de sus compañeros opinaron sobre esta situación un tanto bochornosa Que Laura le había dicho que Shakira es su tía y que Shirley se sentía un poco, un poco incómoda con respecto a eso ¿Es una paraguaya Shakira, digamos, y Laura de Bolivia? Bueno, la verdad yo no pensé, las personas menos esperadas pensé que iba a haber quilombo, digamos, acá yo no entiendo Ya me ponen de tía, me van a salir con cuatro hijos ahora que tengo acá A toda esta controversia se suma el comentario polémico de una televidente del programa a través de la página oficial de Cómplices Según el motivo por el cual Shirley no estuvo ensayando el domingo pasado, no fue precisamente porque su madre se encontraba enferma La verdad es que la competencia entre Laura y Shirley promete estar al rojo vivo Usted no se lo puede perder